... ...más yo estoy a favor, claro... ...pues por un lado si me gustaría que lo hiciesen... ...y por otro, cada uno, pero yo lo hice... ...y me gustaría volver a hacerlo otra vez... ...yo desde mi respuesta que sí... ...forma a la gente que no está formada, claro... ...yo sí estoy de acuerdo, sí... ...a mí me parece muy bien... ...me lo vas a cortar luego, mi mujer está de acuerdo con la mili... ...porque ella no la ha hecho... ...si lo hubiera hecho, no... ...los soldados deben de ser profesionales... ...como son... ...lo que deben de hacer es subirle más el sueldo... ...¿qué quieres que te diga? Eso a mí ya no me atañan... ...pero vamos, creo que está mayormente... ...está en contra... ...pero yo diría que es bueno... ...yo la he pasado y no me pesa... ...o sea que yo... ...concretamente... ...pienso que debería irse a la mili... ¿La mili? ...para algunas personas sí... ...estaría bien que volviera... ...sí, creo que también... ...habría que meter un poquillo de caña con eso... ...a favor... ...yo, a favor... ...yo de la mili... ...pues que deberían ir todos... ...los chicos de hoy en día... ...bueno... ...yo no sé lo que opina la gente... ...pero eso yo creo que ya pasó a otra época... ...cuando se quitó es por un bien... ...para facilitar a la gente... ...el no tener que hacerla obligatoriamente... ...yo considero que... ...si no es necesario... ...porque haya razones mayores de Estado... ...la gente ya debería ser voluntaria... ...para hacer el servicio militar, ¿no? ...no estoy en contra, ¿no? ...que está bien así como está... ...yo estoy a favor... ...porque soy militar... ...voy en contra... ...por supuesto... ...pues yo creo que a favor... ...no... ...no, yo pienso que no... ...yo estoy a favor... ...a favor siempre es bueno... ...bueno, mis hijos no lo han hecho... ...porque no tienen edad... ...pero creo que no le haría nada malo... ...en volverse a... ...que ellos lo hicieran... ...que se volviera otra vez a... ...¿cómo se dice?... ...a instalar... ...o instaurar... ...como se diga... ...pues hombre, depende... ...es que yo no lo sé... ...si estoy a favor o en contra... ...en parte... ...podría estar a favor... ...porque los chicos jóvenes... ...creo que necesitan ahora mismo... ...el tener un poquito de disciplina... ...pero... ...por otro lado... ...tampoco una mili tan larga como antes... ...tampoco, ¿vale? Yo sí, porque nos tenemos que defender todos... ...si fuéramos buenos... ...sería una maravilla... ...no necesitaríamos a nadie... ...sería... ...un cielo... ...bueno, dependiendo en qué casos... ...pero... ...no viene mal tampoco... ...no vendría mal... ...si, siempre y cuando fuera voluntaria... ...no obligatoria... ...está en contra... ...yo creo, vamos... ...yo no tengo ya hijos de... ...de eso, pero... ...pero sí... ...eso ya está desfasado... ...eso ya está desfasado... ...la mili bastante fue ya... ...y ya... ...estos son tiempos superados... ...en contra... ...porque estábamos... ...estábamos ya desociados... ...y ahora empiezan otra vez... ...pues en contra total... ...pues no, yo estoy en contra... ...sí... ...toy en contra porque... ...el que le guste el ejército... ...pero hay gente que no quiere armas... ...por ejemplo, mi hijo... ...pues se libró... ...porque tenía un... ...problemilla... ...pero no quería ir... ...quería hacer trabajo social... ...no quería coger fusiles... ...ni hacer... ...cosas de esas... ...así que yo estoy en contra... ...bueno, pues... ...sí... ...por una parte sí... ...pero por otra no... ...porque tal y como está el país... ...pues es un gasto ahora mismo innecesario... ...pienso yo... ...aunque por disciplina... ...pues a lo mejor que sí... ...pues no, que no volviese... ...porque es un tiempo perdido... ...y que la gente joven... ...pues hagan otras cosas más productivas... ...que perder el tiempo ahí en la mili... ...en contra, en contra... ...en contra, por supuesto... ...en contra, claro... ...nuestros hijos no van a ir... ...pero tenemos nietos... ...que ya está... ...hombre, pues yo estoy a favor de que vuelva... ...que vuelva otra vez la mili... ...por favor, eso ya está pasado... ...eso está obsoleto... ...eso no tiene sentido ninguno... ...no, en contra total... ...ya, yo en contra por lo menos... ...la mili... ...claro, yo en contra... ...porque la mili es... ...ya se ha pasado la historia y no... ...vamos, no creo que vuelva aquí... ...en contra... ...ya bastante hemos estado antes... ...así que ahora que la han quitado... ...pues que siga sin quitar... ...pues yo te voy a decir una cosa... ...la mili hoy en día es buena... ...para la gente joven... ...que hay muchos maleantes... ...me comprendes... ...y la mili es buena... ...yo la hice y la pasé muy bien... ...y hay una disciplina ahí... ...no es como antes la mili hoy en día... ...si van... ...pero... ...antes sí había disciplina... ...y yo pasé 14 meses... ...y lo pasé muy bien... ...pues no sé qué decirte... ...porque como no lo ha hecho... ...no sé cómo... ...explícate... ...no, no sabe ¿no?... ...no lo sé... ...pues como no me libré... ...y no lo ha hecho... ...el servicio militar... ...pues no sé yo... ...más o menos... ...cómo va esas cosas... ...yo creo que sí... ...debería volver... ...aunque no fuera más que seis meses... ...debería volver... ...así se espabilarían... ...más de cuatro se espabilarían... ...pues muchísimas gracias caballero... ...porque los niños hoy... ...tienen 30 años y están niños... ...más de cuatro se espabilarían...